Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Demet Özdemir, uno de los actores más populares de la generación joven, es un hombre muy popular por su personalidad, actitud amistosa y simpática, así como por sus seriales. Los fanáticos agradecen que el actor se arremangara después del terremoto que afectó a nuestras 10 provincias y apoyara los trabajos en el campo como muchos nombres famosos. Demet Özdemir también ayuda a empacar varios materiales, como ropa y zapatos, que provienen de los ciudadanos y se recolectan para enviarlos a las víctimas del terremoto, junto con el suministro de herramientas y equipos necesarios en la región. Özdemir, como muchos famosos, lleva días dando información y mensajes desde la zona del terremoto a sus millones de seguidores en su cuenta de redes sociales. Ha compartido y continúa compartiendo mucho sobre los materiales que se necesitan en la región, información importante y advertencias, mientras tanto, comparte los detalles de la clasificación de los materiales de ayuda para cargar en los camiones con algunos videos que grabó. De vez en cuando, Demet Özdemir también transmite mensajes a sus seguidores sobre algunos temas que necesitan atención. Por último, una de sus publicaciones fue sobre videos con diversos contenidos violentos provenientes del área del terremoto. Demet Özdemir subraya la necesidad de centrarse en ayudar, llamando la atención sobre el hecho de que todavía se está sacando a la gente de entre los escombros con vida. La actriz, quien piensa que las publicaciones sobre diferentes temas priman sobre los principales temas prioritarios, la ayuda y el apoyo en la región del terremoto, dice que es necesario ser pioneros en ayudar y dice, de todos modos, no olvidaremos este gran dolor. Todavía podemos seguir apoyando. La advertencia acertada de Demet Özdemir, en cuanto al hecho de que hay una disminución relativa y la atención de la gente se distrae, hacia diferentes temas y recuerda que las víctimas del terremoto todavía tienen necesidades en la región, su los fanáticos también dan respuestas positivas.